¿Qué es la Secretaría de Protección Ambiental? ¿Qué es la Secretaría de Protección Ambiental? ¿Qué es la Secretaría de Protección Ambiental y que reúnen características para ser decretadas como áreas estatales, áreas de protección con carácter estatal? Eso es lo que es nuestro plan, nuestro programa de trabajo, tenemos ese objetivo y esa meta y es buscar áreas precisamente que tengan características de conservación y llevar a cabo todo el procedimiento para que de una vez tengan el carácter estatal. Cosa que hasta hoy no ha sucedido, entonces es importante que trabajemos en ese sentido. Tenemos por lo pronto ya dos sitios muy avanzados en cuanto a llegar a ese estatus, que es la Lagunita del Ciprés, por un lado, y el otro es el parque. Bueno, el proyecto lo llamamos como parque, pero es la desembocadura del arroyo que llega a San Miguel, por ahí donde está la caseta de San Miguel. Ese proyecto lo presentaron, bueno, en coordinación obviamente con asociaciones civiles que se dedican también a preocupados, ¿no?, por conservar estos sitios. Entonces, presentan el proyecto, se remite a revisión, se trabaja conjuntamente con ellos y bueno, ahorita estamos en esos pasos de trabajar en conjunto para presentar nuestro estudio técnico, para presentar nuestra propuesta ante el Ejecutivo y que el Ejecutivo pueda buscar ese decreto de carácter estatal. Y esos son dos que yo puedo mencionar que ahorita ya los llevamos bastante avanzados porque ya está el estudio justificativo, ya va con un avance. Las otras, tenemos otros que estamos también trabajando sobre eso y bueno, en ese proyecto de la Secretaría de tener un sistema de áreas naturales protegidas estatales, es lo que se busca, ¿no? Baja California, puedo mencionar que también tenemos ahora sí que la vista puesta en la Romorosa, por ejemplo, en pudiera ser otro sitio muy viable también la misión y algunos otros sitios, digo, en Senada y Baja California se distinguen afortunadamente porque tenemos recursos y tenemos recursos que tenemos que cuidar. Entonces, nos toca a la Secretaría, al gobierno, buscarles esa protección. Hemos oído que en lugar de trabajar tanto en la reforestación, deberíamos de trabajar más en la preservación de nuestros bosques. Entonces, es esa parte lo que ya tenemos, claro, claro, principalmente valorar todo lo que tenemos, conservarlo, cuidarlo. Luego entonces, la reforestación es eso, reforestar un área en donde posiblemente sufrió algún daño, algo y tratar de reconstruir. Pero básicamente, todo lo que sea preventivo, pues es lo más válido, ¿no? Cuidar, prevenir, que se dañen los recursos naturales y no posteriormente tratar de rescatar lo que hubo ahí, ¿no? Entonces, son varias cosas las que tenemos que ver en ese sentido, ¿no? Es valorar, respetar la ley, porque hay leyes también en cuanto a qué se puede desarrollar y qué no en ciertas áreas. Entonces, si conjuntamos todos esos esfuerzos, gobiernos, ciudadanos, organizados y todos nosotros, pues yo creo que sí podemos desarrollar muy bien respetando esa armonía, ¿no? Porque realmente todo tiene que ver con la armonía y el equilibrio, básicamente. Entonces, si nosotros queremos, ejemplo, el Valle de San Quintín, que es un valle que tiene que producir, es un valle eminentemente agrícola, pero necesita agua. Si no, ¿cómo va a desarrollar? ¿Cómo va a aprovechar los productos? ¿Cómo va a producir economía? Y esa agua necesita recibirla y, pues, afortunadamente tenemos un aporte importante que es arriba de la sierra. Entonces, ¿qué nos toca? Cuidarlo, que nos está suministrando lo básico que es el agua, ¿no? Y generar más áreas verdes, porque hemos visto que aquí en el área urbana nos faltan áreas verdes, nos faltan cinturones. Sí, eso es un problema que se da muy marcado en el crecimiento urbano. Es evidente que estamos muy escasos en áreas verdes. Hay un desarrollo muy rápido y, desgraciadamente, los espacios que se deben de ir dejando para áreas verdes son mínimos, son reducidos, no son suficientes. La Secretaría también, el año pasado, conseguimos recursos federales para hacer un proyecto, llevar a cabo un proyecto que se hizo en Mexicali y que ojalá lo podamos tener también aquí en Ensenada y que es un proyecto de corredores verdes, que ya en otras ciudades se ha implementado y funciona bastante bien. Ustedes pueden ver, en esas ciudades han sido muy exitosos, los corredores verdes, pueden ver una vista aérea y ver cómo ayuda esa parte, que si bien es urbano, quedan una especie de pulmones o parques inmersos en esa ciudad, en ese urbanismo. De manera que a la gente le queda muy cercano de sus oficinas, un parque donde ir a descansar, algo que aparentemente está uno en el bosque o más alejado de la ciudad, sin embargo están inmersos en la ciudad. Eso es lo que debería hacer, los corredores verdes tienden a proyectarse para que pasen por el medio de la zona, de lo urbanizado, y entonces sí, pues equilibrar también ahí. ¿Hay alguna estima?